Después de dos meses de negociaciones entre los representantes de los diferentes sindicatos de la Universidad del Quindío y las directivas de la institución, fue firmado un documento que reúne en 18 puntos el que ha sido llamado Acuerdo Colectivo, con el que se pretende que tanto docentes como administrativos del Atma Mater tengan mejores condiciones laborales. Nosotros, como representantes de uno de los sindicatos de trabajadores de la Universidad del Quindío, firmamos el acuerdo después de dos meses de deliberaciones entre sindicatos y la parte directiva de la universidad, donde vimos unos avances muy significativos, tanto para docentes como para el personal administrativo y para el personal que no está dentro de la planta, tanto docentes como administrativos. Debido a estos avances y a la luz del decreto 160 del 5 de febrero de este año, pues vimos un mejor ambiente para la negociación y nos parece importante llegar a un acuerdo final donde lamentablemente el representante de los profesores no firmó el acuerdo final. Según el acta firmada por las partes, la Universidad del Quindío asignará presupuesto para garantizar las actividades de los sindicatos. Se extenderá el contrato de los docentes ocasionales a 22.5 semanas por semestre. Se revisará el sistema de evaluación docente y de la planta de profesores. Los hijos de los docentes y empleados de la universidad podrán acceder a las escuelas de formación deportiva con descuentos especiales. Se fortalecerán las actividades de bienestar social para los empleados de la UNI Quindío. Habrá recursos para la capacitación de la planta de personal con prioridad para los ocasionales, vacaciones de tres días entre tres semestres para los administrativos, servicio de restaurante para los empleados y la vinculación de docentes a la planta de la universidad, entre otros. El único que no firmó el acta final fue el presidente de ALASPU. Me niego a firmar en nombre de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios por dos cosas fundamentales. La primera, por lo que se reflejó en el acta, no consultaba la realidad de las discusiones y no consultaba las solicitudes hechas en el pliego de negociación, aunque me había firmado siete actas antes. Segundo, no puede haber una firma de la Asociación Sindical de Profesores Universitarias cuando en el contexto nacional, desde el Viceministerio de Educación Nacional, le han solicitado a la Universidad del Quindío formalizar las plantas de los profesores ocasionales. Otros de los acuerdos tienen que ver con pago de horas extras a los conductores.